Empezamos a planear aquí en el canal distintos ensambles para hacer tareas en específicas El día de hoy les traigo este ensamble el cual está orientado para los profesionales que se ponen a transmitir mediante las plataformas de Twitch, YouTube o bueno, las distintas plataformas que quieran utilizar Este pues sí, es muy profesional, es algo costoso, pero está orientado para los tops de estos No únicamente vamos a ser este tipo, vamos a tener económicos, vamos a tener de gama media, vamos a tener de todo estilo para streamers, pero empezamos con este el día de hoy Este ensamble va a estar orientado por la parte de Intel, o sea lo vamos a hacer con esta plataforma Vamos a hacer también otros para streamear por la parte de AMD para que ustedes estén bien atentos a que estilo les gusta más y nosotros también después vamos a decir cual conviene más de los que hacemos nosotros, ok Este la verdad va a ser muy profesional, pero bueno, vamos a empezar a ver que componentes son los que vamos a utilizar Vamos a empezar con el procesador Core i7-8700K El cual vamos a montar en esta tarjeta madre, la Z370G Gaming Strix de la marca ASUS Para disipar el calor de este procesador vamos a utilizar el disipador líquido Kraken X62 de la marca NZXT Utilizaremos 32 GB de memoria RAM Trident Z de la marca G-Skill Aquí quiero hacer un paréntesis y recordarles que todos y cada uno de los componentes que ponemos vamos a explicarles mientras estamos haciendo el ensamble el por qué los utilizamos, ok Para que no se nos desesperen y digan ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y por qué pusieron esto? ¿Verdad? Pero bueno, continuamos Vamos a utilizar una unidad de estado sólido de 240 GB y un disco duro de 2 TB de la marca Toshiba Utilizaremos una poderosa tarjeta de video GTX 1080 Ti de la marca Strix Esta es... bueno, no de la marca Strix Esta es de la marca ASUS en su versión Strix Para alimentar todo esto utilizaremos la fuente de poder de la marca C-Sonic de 750W Esta es en su versión Focus Plus Utilizaremos el gabinete el 570X de la marca Corsair para meter todos estos componentes Pero ahora sí, pues ya tenemos toda la lista de componentes Antes de que empecemos con este ensamble les recuerdo que si ustedes quieren que yo les arme su computadora en la descripción de este video van a encontrar toda la información claramente si son de México, ok Lamentablemente no podemos enviar fuera del país pero esperemos pronto hacerlo Pero por el momento solamente para los mexicanos de todo, todo México No se preocupen si están en Monterrey, DF, donde sea Les podemos armar su computadora Pero ahora sí, vamos empezando con este ensamble Primero que nada, pues quiero comentarles lo que ya les comenté al inicio del video nuevamente para que ustedes estén bien enterados de que este equipo es el tope de gama en lo que vamos a utilizar para streamear, ok Para que lo tengan muy bien en mente El gabinete es un componente que podemos cambiar a su gusto Aunque este la verdad está bastante, bastante chulo Bastante vistoso también Y con esto del RGB no manches Va muy, muy bien con todos los componentes La verdad es que me gusta, me gusta mucho este 570X Me enamoro la verdad Vamos a platicar también un poquito más de los otros componentes El gabinete les digo, pueden cambiarlo Pero uno que tenga la capacidad para poner todos los componentes Y que sea bastante frío Como lo es este El procesador 8700K Ahorita van a ver las pruebas Y voy a hablar un poquito más de esto El enfriamiento líquido Algo que yo vi esencial en un ensamble de tope de gama Porque vamos a estar jugando con esta máquina De entre 8 y 10 horas Porque sí, esta máquina, como les digo Es para profesionales Que ya se dedican 100% a streamear Y si estás 8 o 10 horas Qué mejor que tener siempre Con unas excelentes temperaturas Tu procesador Esto por eso se le está poniendo Estos ENSTX te dan un muy buen rendimiento Que también ahorita van a ver Ahorita también van a ver Mientras jugamos y streameamos Vamos a ver que tenemos 32 GB de memoria RAM Esto es bastante sobrado Bastante sobrado Pero por qué está pensado así Porque es un equipo tope de gama Para en un futuro no tener complicaciones Y tal vez solamente cambiar la tarjeta de video Y ahorita con 16 GB estamos bien Con 16 GB estamos bien 32 GB es estar muy sobrado Pero es por si tú quieres tener muchas cosas abiertas Porque te dedicas 10 horas a streamear Pues puedes tener muchas cosas abiertas Y no vas a tener complicación De que te pases de los 16 GB Y ya estás ahí sufriendo La fuente de poder También está pensada en el futuro O en el añadir muchas más cosas Aunque no se necesite En una corta distancia El añadir más otra tarjeta de video O otras cosas Pues con estas fuentes de poder Te puedes ir protegiendo Por si dentro de 3, 4, 5 años Quieres agregar más componentes Pues vas a hacerlo muy fácilmente Ahora hablando Del lado del wattage Estamos un poquito sobrados Con una fuente de poder De 550, 650 watts Estaríamos bien Está en 750 porque está muy sobrada Y también es un poquito Acerca de la escasez De las fuentes de poder Por eso se puso esta Pero está perfectísima La unidad de estado sólido Es una green de Western Theater Que significa que sea green Que tiene un poquito menor De velocidad de lectura Pero yo me enfoqué más A que los juegos Los tengas en el disco duro De 2 TB Y en la unidad de estado sólido Solamente tenga los programas Que utilizas para streamear Y tus plataformas de Normales O sea tener abierto A lo mejor la Twitch app Tener abierto OBS Split No sé Tener abierto todas estas cosas Que se abran súper rápidas Y con el sistema operativo Súper rápido Por si hay que reiniciar o algo Y que todo lo tengas ahí Pero que tengas tu cantidad Enorme de juegos En el disco duro La tarjeta de video Una GTX 1080 Ti Es una bestia Una monstruosidad Esta La verdad Va bastante bien Con la disipación Que tienen estas Strix Se mantiene a buenas temperaturas Pero ahorita del rendimiento Vamos Vamos a verlo Más adelante ¿Ok? La gestión de cables Pues ya saben Que nos gusta dejar Impecable la gestión de cables Y más con estos gabinetes Que se ve todo Y vean nada más Ay que bien se siente Que bien se siente Quitar Quitar esos plásticos Vean nada más Como quedó la máquina Cosa que también puedes presumir En tu stream Cosa que también puedes presumir Ahí de que vean nada más Como quedó mi máquina Ahí para que la estén viendo Tus viewers Que te están ahí Siguiendo por Twitch O bueno Mixer O no sé Por la plataforma Donde streames Pero Ay Vean nada más Pero que buena máquina La verdad Es que me deja sin palabras Al ver Ahí este Este máquina Ahí por la parte trasera Nos faltó tal vez Un ventiladorcito De 120 milímetros Para Para compensar Todo el flujo de aire Solamente que no lo trae Este Yo voy a Voy a ponerlo Un poquito después Porque no No lo puse En el Tal cual En el ensamble general Pero Le voy a regalar uno Porque se lo merece Este gabinete Te voy a regalar Un Un ventilador De 120 milímetros Por la parte trasera Para que quede Todavía mucho mejor Pero bueno Ahora Ahora si Vamos a lo bueno Aquí me están viendo Que yo estoy jugando Vean nada más Estoy streameando En dos En dos pantallas Estoy jugando Players Y aparte lo estoy Grabando Aparte lo estoy grabando Aparte que lo estoy Streameando a 1080p A 60 fps Por la plataforma De Twitch Y sin problema Alguno Estoy utilizando VS Estaba platicando Con los viewers Porque estábamos Ahí en Twitch Y muchas personas Se conectaron Y dije Ando haciendo pruebitas Pero vean nada más Todas y cada una De las pruebas Todas y cada una De las pruebas Es grabando Y haciendo streaming A 1080 y a 60 cuadros Como todo Un profesional Porque si ya Esto es tu trabajo Esto es tu vida Pues tienes que hacerlo De la mejor manera Aquí lo pusimos Muy en cámara rápida Porque estuve grabando Mucho Ahí me emocioné Streameando Pero es que la verdad La computadora va Más que de maravilla Ahí las configuraciones Se las pongo Overwatch No en un juego Que tuviéramos problema La verdad Para profesionales Esta máquina Está súper sobrada Y no te va a durar Un poquito de tiempo Te va a durar años Podiendo streamear De esta manera Ahí tenemos todo El ensamble De esta máquina Para Para profesionales Streamers O streamers profesionales O bueno Como quieran decirle Este ensamble La verdad Quedó bastante bueno Bastante impresionante También a la vista Y poder bruto Pues ya se dieron cuenta Ahí lo que puede hacer Streameando Jugar cualquier juego Que hay en el mercado Que era lo que se necesita Cuando vas a invertir Mucho en un equipo Para streamear ¿Verdad? Pues eso es todo Espero que les haya gustado Este video Como también espero Que si tú eres nuevo Por acá Te suscribas al canal Cuando te suscribas Activa la campanita Para recibir la notificación De que estamos subiendo Un video nuevo Y estés muy bien enterado De todo lo que estamos haciendo Aquí en el canal Y también te recomiendo Que te suscribas A todas y cada una De las redes sociales Porque estamos en Facebook Twitter Instagram Youtube Twitch Estamos por todos lados La verdad Y en todos lados Subimos mucho contenido Así tú estés Todavía más informado Yo fui Proto Voy a seguir haciendo Muchos más videos Como este Y nos vemos Hasta el siguiente Bye bye Adiós ¡Gracias!